Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos y ahora nos corresponde el bloque en el cual nosotros tratamos de contestar alguna de sus preguntas. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo está? Bienvenida. Doctor, buenas tardes, un gusto conocerla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué problemas puede ocasionar no tratarse a tiempo una infección vaginal? Muchos problemas. En primer lugar, esto sucede cuando hay un cambio en el equilibrio de algunas bacterias que normalmente conviven con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas bacterias que colonizan y se agarran esa zona, comienzan a hacerse más resistentes a los antibióticos tradicionales. Porque tienen un lugar predilecto donde vivir. Una infección vaginal puede igualmente pasar por el cuello uterino, infectar el útero, pasar por las trompas, incluso infectar los ovarios. Y esto produce una entidad, una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué es lo que hace? Infecciones constantes y recurrentes malogran el aparato genital femenino interno, haciendo que a la larga pueda producirse infertilidad por tantas adherencias, por muchas inflamaciones crónicas. Es importante tratarse las infecciones vaginales siempre que estén diagnosticadas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, señora, ¿cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué consecuencias me puede tener a mí por abusar de los antiácidos? En primer lugar, cuando uno, nuestro cuerpo está preparado para tener antiácidos propios, o sea, protectores de nuestra mucosa gástrica. Dentro de ellos está el bicarbonato, varias cosas que nos protegen de los ácidos. Pero nosotros necesitamos del ácido para poder procesar los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros le quitamos el ácido al estómago? No procesamos adecuadamente los alimentos. Esa es una de las cosas. Lo otro es que al dárselo por fuera a nuestro organismo, nuestro organismo deja de producirlo. Por lo tanto, se acostumbra el cuerpo a no tener ácido en el estómago. Y el ácido no solamente nos ayuda a procesar los alimentos, sino que, por ejemplo, si comemos alguna bacteria, el ácido nos ayuda a, entre comillas, esterilizar los alimentos. Porque esa es una forma de protegernos contra algunos gérmenes que tomemos. Entonces, yo creo que la principal causa es que hacemos que nuestro cuerpo deje de funcionar como debería funcionar. Ahora, si uno sufre de gastritis, acidez y todo, debe haber... Siempre tengo la nariz tapada. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que hay que hacer cuando uno convive con una nariz tupida es acudir a un otorrino laríngolo. Porque él nos va a descartar problemas estructurales. O sea, me refiero a problemas físicos de nuestro tabique nasal. Desvío del tabique nasal, adenoides, procesos inflamatorios, pólipos, cualquier cosa que nos esté obstruyendo la nariz. Pero saliendo después de esta consulta, el otorrino le va a decir, señora, lo más probable es que usted tenga una rinitis alérgica. Es decir, que hay un proceso inflamatorio crónico de la mucosa nasal que hace que se hinche y usted tenga la nariz tupida. Entonces, para eso existen medicamentos, dentro de los cuales están los descongestionantes, por ahí los corticoides, inhalaciones de vapor, de repente con hojitas de eucalipto. Eso lo puede aliviar. Pero lo principal es acudir un otorrino para que descarte alguna otra cosa que no sea una rinitis alérgica. Hola, señora, usted, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Doctor, ¿es necesario curar los dientes de leche cuando se pica? ¿Los dientes de leche? Sí, absolutamente necesario, mire usted. Y eso es importante decirlo, señora, porque muchas mamás creen que los dientes de leche, como se van a caer, no importan. Todo lo contrario, señora, los dientes de leche infectados, los dientes de leche cariados, afectan a los dientes verdaderos que van a salir en el futuro. Entonces es importantísimo una visita periódica, niño o adulto, al dentista. Porque así va a hacer que esté preparado para la salida de los dientes definitivos, que finalmente van a ser el primer paso de nuestra nutrición. Una adecuada masticación hace que nosotros tengamos una mejor digestión y eso hay que tratarlo de niño. Ya, muy bien, doctor. Gracias. Otra preguntita, señora, ¿cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. Muy bien. Doctor, ¿las varices pueden causar hasta una amputación? Sí, sí. Resulta que una complicación de las varices, señora, vienen a ser úlceras varicosas. Es decir, como ya no llega bien la sangre hacia la zona donde estaban las varices o la úlcera o una herida que queda después de un síndrome varicoso, es difícil el manejo con antibióticos. Si esto se asocia a una diabetes, hace que estas infecciones que hay en la pierna no respondan adecuadamente a los tratamientos originales. Y esto podría desencadenar en una gangrena, en una necrosis y finalmente podría terminar en la amputación de una pierna. Sí, esto puede pasar, sobre todo si hay un estado de inmunodeficiencia y los antibióticos no llegan a ser el efecto que los médicos esperamos. Muchas gracias. A usted. Muy amable, gracias. Señores, y ahora simplemente con tres palabritas vamos a recordar el programa de hoy. Muchas gracias. Vamos a ver. Tenemos en primer lugar esta palabrita que se llama taquicardia. Hemos hablado de la taquicardia cuando los latidos cardíacos están acelerados. Y tenemos la bradicardia cuando están disminuidos. Pero hemos hablado en el programa de las arritmias. Entonces, las arritmias no quiere decir que el corazón esté muy acelerado o muy disminuido en su frecuencia, sino que late desordenadamente. Lo hemos dicho. Y eso puede ocasionar un trastorno cardíaco muy serio. Ojo, muchas arritmias son benignas, pero hay arritmias que realmente pueden poner su vida en peligro. Escuche a su corazón. Bueno, luego hemos visto los amigos y enemigos de ciertos órganos. Por ejemplo, hemos visto que el consumo de yacón puede ayudar muchísimo a nuestro páncreas. Sobre todo, si usted es diabético. Conozca cómo funcionan sus órganos y qué aliados tenemos para ellos. Eso es lo ideal. Hablamos de las heces en por qué mi cuerpo hace eso. Las personas nos decían de por qué me levanto por las noches a orinar. Es que nosotros tenemos mucha facilidad para poder llenar la vejiga. En cambio, por ejemplo, para hacer nuestras deposiciones, no. El colon puede dilatarse muchas veces y una persona puede llegar a estar varios días sin hacer deposiciones. Pero en cambio, nuestra orina, no. Porque la vejiga tiene un límite. Y ese límite se rebalsa a veces por la noche, lo que nos hace hacernos levantar durante la noche para ir al baño. Aprenda a conocer su cuerpo. No tome líquidos antes de dormir porque eso lo obligará a despertarse más veces para ir al baño. Y no podrá conciliar un sueño adecuado. Muchísimas gracias, amigos. Y por favor, no se olvide de conectarse con nosotros a través de nuestra página web. www.doctorpd.com.p Estamos ahí para ustedes. ¡Mis gracias! ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Adiós, señora! ¡Que me vaya muy bien! ¡Chao, gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, señora! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias, señor! ¡Muy amable! ¡Chao,cito! ¡Nos vemos! ¡Mis gracias! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!